Aquí en la región, por fin esta mañana, ha llegado a Albacete el camerunés Patrick Suffo. El jugador que se ha entrenado ya con la plantilla estará de momento a prueba, aunque todo hace indicar que fichará finalmente por el Alba. El camerunés ya se entrena con los que están a punto de ser sus nuevos compañeros. A pesar de que su presencia se ha revestido como si de una prueba se tratase, todo apunta a que su fichaje está prácticamente cerrado. El delantero nos ha contado esta mañana cómo se encuentra. Yo he estado trabajando con mi equipo allí y también en Inglaterra para las navidades y yo no estoy muy mal y me encuentro bien. El propio futbolista se ha definido a sí mismo. Depende de lo que quiera el entrenador de mí, yo siempre voy con mucha potencia y otra vez estoy... Estoy esperando que me den la oportunidad de demostrarlo. Una definición que ha sido más extensa cuando se le hemos pedido a Kike Hernández. Es un jugador que en el Numancia lo hizo muy bien, que es internacional, es un jugador muy potente y yo creo que cualquier jugador con experiencia como él puede aportar siempre cosas. Patricio Sufo tiene 29 años, viene de la Liga Israel y fue internacional con Camerún en categoría sub-23 y en la absoluta. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000 y entre otros equipos europeos se ha militado en el enlante francés, en el Seville y Coventry City de la Liga Inglesa, además del Numancia Español.